Bueno, gerente, usted acaba de asumir las empresas municipales como gerente en Cali en medio de una gran polémica. ¿Cómo encontró la empresa en medio de estos cuestionamientos por algunos contratos? Bueno, se encuentra una empresa que viene siendo sostenible financieramente, viene dando importantes resultados en la disminución de pérdidas en acueducto, viene sosteniendo la dinámica a pesar de la dificultad que tenemos con el sector energético. En materia financiera viene dando resultados al punto que hace 24 años se recuperaron los excedentes financieros para el distrito de Cali. El año anterior nos trasladaron 50 mil millones de pesos, quedaron 68 mil millones de pesos aproximadamente para hacer un cruce de cuentas. Y los indicadores en el año 2022 venían siendo fortalecidos, más allá de la situación o la dificultad puntual con esta dificultad del contrato con la Unión Temporal AMI 2022. Un contrato específico sobre presunto sobrecosto en televisores, hijas, escritorios, proyectores, entre otros. ¿Qué ha pasado con este tema? Bueno, el contrato efectivamente encontramos que fue suscrito por parte de la anterior gerencia. Se asumen entonces las recomendaciones que hace la Procuraduría General de la Nación de suspender el contrato para garantizar que no vayan a haber erogaciones ni pagos al contratista. Y en recomendación también de la Junta Directiva de la empresa en reuniones extraordinarias que se adelantó la semana pasada, también se recibe la misma recomendación. Y el día 26 de septiembre del 2022 se suscribe el acta de manera bilateral por parte del representante legal de la Unión Temporal AMI 2022 y el gerente general encargado de suspender cualquier ejecución de este contrato. Vemos un documento donde dice que un televisor de 55 pulgadas vale más de 40 millones. ¿Qué explicación merece esto? Bueno, se ha pedido entonces a los equipos estructuradores de la Gerencia de Energía que presente los documentos objetivos sobre la base en que se estructuraron estos elementos. Lo que presentan los ingenieros que estructuraron la fase precontractual es que no se trata de un solo elemento, de un solo componente, sino que se trata de un centro de medición inteligente que en la minuta queda como un televisor o unos televisores. Faltó mayor detalle, por supuesto, en la minuta. Con esto no estamos defendiendo ni al contratista ni el contrato, sino que estamos buscando elementos objetivos, colocándolos a disposición de las autoridades competentes, Procuraduría, Fiscalía y Contralería, a quien le solicitamos de manera respetuosa tener la celeridad con los resultados pertinentes en esta situación en particular. Se recibe entonces este ítem, como tú lo manifiestas de televisores, por un valor aproximado a 43 millones de pesos. Lo que se recibe como elemento objetivo es que es un centro de medición inteligente que tiene, además de las pantallas LED, otros componentes que en su integralidad dan la oportunidad de hacer una medición inteligente en el tema de los hogares que son en el mercado regulado y en el mercado de mayores que son en el mercado no regulado. Si hubo un error en esta minuta, ¿quién es el responsable? ¿Quién elabora esa minuta? ¿Quién la difunde? Bueno, la minuta, digamos, tiene el paso final de todo un elemento de una fase precontractual y contractual. Hay unos equipos evaluadores, un equipo estructuradores, hay unos comités de evaluación y finalmente se elabora por parte de los profesionales que están ubicados en la gerencia de abastecimiento estratégico y dentro de esa situación se toman unos correctivos, más allá de pedir las renuncias a las gerencias generales en su totalidad, las cuales fueron aceptadas las de energía, el abastecimiento estratégico, la comercial, se toman otras decisiones por competencia de la gerencia general de apartar de cargos a ciertas personas en la medida que estamos buscando una reestructuración de todos los componentes para mejor proyección de la empresa y en ese caso, digamos, que no tenemos un responsable directo de cómo se ubica el cuadro en la minuta como tal, pero estamos haciendo las revisiones para tomar los correctivos necesarios. Este contrato en este momento está suspendido, ¿seguirá? ¿Es necesario? El contrato está suspendido jurídicamente, es un acta que hace parte de la minuta contractual, estamos esperando las decisiones que los entes de control nos puedan dar a conocer, repito, de manera rápida, con la mayor celeridad posible, para tomar decisiones de fondo sobre la ejecución o no del contrato. Se busca, digamos, tener en cuenta que eso es una orientación que hace el Gobierno Nacional para las empresas de servicios públicos domiciliarias en Colombia en el componente de energía, en la reducción de pérdidas de energía, pues que para el caso en Cali nos cuesta 40 mil millones al año y que buscamos que estas pérdidas se reduzcan. ¿Qué va a pasar? Pues esperamos el dictamen de las autoridades para poder tomar decisiones de fondo frente a la ejecución del contrato. Hablando de esto, hay otro contrato cuestionado que habla de 100 mil nuevos medidores para la ciudad de Cali y un centro de medición inteligente. ¿Es necesario cambiar los medidores de toda la ciudad? ¿Y han encontrado algo en el contrato? Bueno, no sé qué contrato en particular. De pronto está la denuncia que tú me ubicas. Lo que sí es cierto es que la medición inteligente en el marco regulatorio nos está llevando a que el 75% esté ya con medidores inteligentes en el plazo hasta el año 2025. De pronto, por la cifra que tú me ubicas en lo que me manifiestas, la cifra a la cual se quiere con esta contratación actual de lo que ha venido pasando de la Unión Temporal a mi 2022, se busca llegar a 100 mil medidores. Nosotros tenemos actualmente un piloto de 9 mil, 2 mil 950 más o menos, ya instalados, que es una prueba piloto que ha dado buenos resultados. Viene una fase a 50 mil medidores inteligentes para luego llegar a 150 mil medidores inteligentes. De pronto, por las cifras, puede ser el mismo contrato. Puede ser el mismo contrato. Pues no sabría si es otro. Pero sobre la base de hacerlo, es una situación de orden legal que esperamos cumplirla. Más allá de que ya esté este contrato suscrito y esperamos las decisiones de los entes de control y poder posibilitar de una u otra manera, aparte de esta discusión, el cumplimiento de esa normatividad. El alcalde Jorge Don Ospina es el presidente de la Junta en Cali. ¿Qué tanta injerencia y responsabilidad tiene él en los contratos de la empresa y en las decisiones que acá se toman? Bueno, muy buena pregunta, porque precisamente ha sido esta administración del alcalde Jorge Don Ospina que ha orientado el fortalecimiento de lo que se conoce como el gobierno corporativo. ¿Qué hace el gobierno corporativo? Pues blindar a las empresas públicas de Cali, que es una empresa industrial y comercial del Estado, de la cual es propietaria del distrito de Cali, de la injerencia política y de un actor político en su rigor constitucional y legal, como lo es el alcalde de Santiago de Cali. Ese gobierno corporativo blinda que el alcalde no tenga injerencia en la contratación, ni en la fase precontractual, ni en la fase contractual. ¿Qué se hace el alcalde como presidente de una junta directiva con los miembros de la junta? Dar recomendaciones estratégicas a la compañía. En el caso en particular, una de las recomendaciones estratégicas era darle cumplimiento a la normatividad nacional en cuanto a la instalación de las mediciones inteligentes. No tiene ninguna injerencia sobre cómo se estructura un proceso de estos en lo contractual, cómo se selecciona un contratista, que finalmente la unión temporal AMI-2022. Así es que el alcalde, digamos, y los miembros de junta no tienen injerencia en esto y hay un convenio incluso que así lo garantiza del año 2021 entre el distrito de Cali, alcalde de Santiago de Cali, y el anterior gerente de empleados municipales de Cali, en el cual se establecen unos términos para que esa relación distrito de Cali y empleados municipales de Cali, que es una relación institucional, no tenga ninguna injerencia en los procesos misionales de la empresa, precisamente para garantizar mayor transparencia y eficacia en los servicios que se prestan a través de Encali. Usted está como gerente encargado de Encali. La Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, ¿han venido acá y han pedido documentos? Ellos vinieron la semana anterior, se instaló acá la Fiscalía, se instaló la Procuraduría, asumieron sus competencias, obviamente nos solicitaron computadores, documentos, los entregaron quienes estaban en ese momento la semana anterior, se cumplió pues con el rigor y el requerimiento que hicieron. El día lunes yo instalé, ya la Contraloría General de la República, recordemos que instaló un control preferente en la empresa, se sentaron los auditores, nos dieron a conocer el cronograma y se ha venido entregando la información a la Contraloría en el marco pues de la intervención que está haciendo desde el Gobierno Nacional. El alcalde, Jorvión Ospina, habla de matoneo. Hay varias personas, actores políticos, que también están detrás de estas denuncias. ¿Usted también cree que hay un matoneo o algo político detrás de todo esto? Pues en Cali, por lo que uno conoce la tradición y la fortaleza de la empresa, digamos que este es un capital que tiene, si se quiere, la ciudad y estamos en vísperas de elecciones en el año 2023, saben que hay elecciones tanto de concejales, diputados, gobernador y alcalde y se vuelve en Cali, como en otros años electorales, pues el apetito burocrático de quienes han querido ostentar poderes acá y que ya no tienen, digamos, injerencia en la empresa, sino que están por fuera de la misma, pues han querido, digamos, en medio de esta coyuntura aprovecharse de la situación que se está presentando. Yo considero que allá hay que tener, pues, cuidado con no hacerle daño a la empresa porque la empresa no puede ser un elemento político en el marco de estas discusiones. Es una empresa que tiene que dar resultados financieros para la ciudad, para los caleños y caleñas que son finalmente los propietarios. Esa situación con los actores políticos, pues, es una decisión quizás de ellos en su lógica política que no la compartimos en absoluto porque le afianza un daño reputacional a la empresa porque también le hace daño a los trabajadores. Recordemos que aquí hay trabajadores, son mujeres, hombres valiosos que tienen hijos que desafortunadamente por esta situación incluso se han visto afectados en su reputación personal. El día de ayer me trasladaron, por ejemplo, de que a un trabajador de una de las cuadrillas, pues, lo increparon en una de las acciones que estaba adelantando como empleado, empleada municipal de Cali. Entonces, yo creo que los actores políticos no han tenido, digamos, o no han medido esas consecuencias de una situación de estas que, por supuesto, lo que buscamos es mayor claridad y mayor transparencia a través de las autoridades como la Procuraduría, la Contralía y la Fiscalía y no a través de estos actores, pues, que ni siquiera tienen documentación precisa. Lo hemos visto en algunos espacios esta semana en los cuales han participado han tenido la oportunidad de precisar a través de elementos documentales cuáles son las denuncias que tienen frente a en Cali de manera precisa o frente a otros temas del Instituto de Cali y no lo han podido hacer. Entonces, creemos que sí puede haber cierta orientación equivocada frente a esta discusión desde el punto de vista político. Usted también hablaba de que los que ahora denuncian también tuvieron injerencia en en Cali, inclusive en otros gobiernos donde también hubo fallas y mencionaba algunas. Claro que sí. Aquí hay actores políticos que no estuvieron propiamente en en Cali, ¿cierto? sino que estuvieron de parte del Distrito de Cali pero hacían conjunto con esta empresa si se trata del gobierno de la ciudad. Estos actores en la anterior administración no le han dicho a la ciudadanía que se compraron o se invirtieron 30 mil millones de pesos en medidores que no han servido absolutamente para nada y fueron quienes o fueron ellos quienes lo compraron en el año 2019. Es una situación que está obviamente documentada como tampoco otros actores políticos pues han mencionado de que tuvieron injerencia en contratos como en la PETAR como en la línea de adopción de San Antonio fueron la administración anterior quienes adelantaron esos procesos contractuales que hoy tiene a la empresa en unas discusiones contractuales muy, muy, muy complicadas porque ustedes han escuchado que hay un actor que es una empresa española y que eso no ha generado pues una situación financieramente muy incociente frente a ese contratista lo mismo la línea de adopción de San Antonio y otros actores políticos pues que en años anteriores tuvieron injerencia acá hoy no se encuentran digamos dentro de la esfera local están por fuera la misma y están queriendo pues aprovechar acá esta situación con el fin de consolidarse en sus lógicas políticas entendemos que van a ser candidatos a algunos de los cargos de unilaterales pues que hay gobernación o alcaldía ¿Quién es ese actor? Ese actor creemos que es Alessander López Maya ¿Y qué pasó con él? Pues Alessander hoy senador está buscando digamos en sus denuncias que ha venido haciendo a través de la radio las redes sociales a través de incluso las entrevistas pues que han visto que ha tenido con el señor alcalde en la ciudad de Bogotá queriendo denunciar ciertas situaciones pero no ha presentado pruebas documentales ha venido diciendo pues que aquí hay una serie de anomalías se le ha pedido que le presente los elementos probatorios a la fiscalía a la Procuraduría a la contraria no lo hace entonces creemos que tiene una lógica política contraria nos está haciendo presumir como si nosotros fuéramos digamos actores en otra línea que por supuesto no la compartimos pero esperamos que sean quienes las autoridades pues quienes definan estas situaciones Usted habla de la reputación de Encali inclusive que han llegado a agredir a los trabajadores de la empresa ¿Qué le pide usted a las autoridades? Le pedimos celeridad a la fiscalía celeridad a la Procuraduría celeridad a la Contraloría entendemos que hay digamos un número de elementos que ellos van a revisar pero lo que le queremos pedir de manera respetuosa pero sí insistentemente es que se pronuncie enfrente a este caso en particular del contrato con la Unión Temporal AMI 2022 y que nos den a conocer a nosotros como la gerencia encargada en este momento al señor alcalde como presidente de la Junta y como alcalde de la ciudad y sobre todo a la ciudadanía caleños y caleñas y a todo el territorio nacional qué situaciones en particular encontraron sobre este tema pues contractual y darle tranquilidad a los caleños precisamente las empresas municipales de Cali en Cali son de los caleños salen estos contratos salen estas denuncias renuncian varios gerentes que le diría a los caleños cuál es el mensaje te diría que en Cali es mucho más allá de esta situación en particular es una empresa que tiene 90 años de constitución es una empresa que ha venido dando resultados está para prestarle servicio a los caleños que por supuesto lo recibimos con el mejor de los ánimos para darle los mejores servicios y resultados a la ciudad sin embargo sabemos que esta situación en particular ha causado daño ha causado daño reputacional ha causado pérdida de confianza entonces la invitación es a eso a recuperarnos eso es un mensaje pues también para los trabajadores y empleados en Cali sabemos nosotros que son personas valiosas que han venido colocando todo el desempeño en la empresa durante muchos años y que esta situación pues no nos puede llevar a que perdamos obviamente y sigamos tenemos la capacidad de dar buenos resultados para la ciudad y para todos que sea que sea es un mensaje o no